Me parece un graphic Villan-Robinson. ¡Oh! Estuvo a nada de caernos Marvin Harrison, Fer. ¡Uf! Nos va a llegar Kinkade. ¡Venga! ¡Yes! Sí, llegó Kinkade. Nos cayó Dalton Kinkade. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Yo no sé si ustedes estaban deseosos de un episodio de esta magnitud como el que vamos a tener hoy, porque en el pasado sí, mucha teoría, mucha estrategia, pero ¿y la práctica, Fernando Calas? ¡Hoy toca Mokdra! ¡Vamos! Desde el 1-0-7, ¿te gusta la posición? ¿Te gusta draftear en medio? ¿Prefieres desde las esquinas? ¿Cada año es diferente o te da exactamente igual? No, no me da igual. Y además yo creo que el 1-0-7 es interesante porque la segunda mitad de la primera ronda es un poco una incógnita, ¿no? No sé, o sea, es que a mí es donde menos cómodo estoy yo este año. Bueno, me encanta entonces que hayamos elegido el 1-0-7 para ponernos en una incomodidad total y ver qué podemos rescatar desde esa posición y que a pesar de que alguien pueda tener ese puesto o la parte media en un draft de Fantasy este año, no se nos desanime porque algo bueno va a salir de aquí, estoy seguro. Y tú hablabas de la segunda ronda, Fer, y coincido contigo, la segunda ronda representa un reto porque pudo haberse drenado ya este top 12 de wide receivers que sería idealmente a quien busquemos en segunda ronda en este rango en la vuelta. Y los running backs parece ser muy pronto para atacar la posición, ¿no? De alguna manera. Así que está esta dualidad de qué hacer. Los tight ends seguramente van a estar disponibles. Ya veremos qué sucede. Estamos a dos minutos y medio de comenzar el mock draft. Y yo voy a decir que estas primeras tres a cinco rondas, Fer, son los jugadores hot and ready como las pizzas pizzas de Little Caesars. Es así. Son jugadores que quieres que aporten para tu equipo de inmediato y no solo de inmediato, sino durante toda la temporada. En estos jugadores, Fer, primeras tres a cinco rondas, ¿qué tanto hay que buscar el offside y qué tanto hay que buscar la certeza de producción? Bueno, certeza no hay ni una, ¿no? Ese es el tema. Es que yo creo que al final lo que tienes que intentar buscar es que la base, que la columna vertebral de tu equipo sean al menos tres o cuatro buenos wide receivers. Esa es la consigna de este año. Sí. Y al final, ¿sabes? O sea, si no tienes un top running back, yo no arriesgaría, yo no arriesgaría con running backs este año. Sí, en primera ronda puede ser, pero solo hay tres opciones en primera ronda para ir por running back, que son McCaffrey, Villan y Briscoll. Lo hemos hablado ya bastante en este podcast. Ya pensar en Jonathan Taylor, en Jamir Gibbs, en la parte media de una primera ronda no parece adecuado, parece subóptimo, y aquí probablemente estés encajonado a ir por un wide receiver. Sí, yo sí tengo, la mayoría de las veces cuando me veo en la segunda mitad de la primera ronda, es casi seguro, salvo si cae eso, Villan, Robinson o Briscoll, es casi seguro que yo vaya por wide receiver, wide receiver. Sí, yo también muy probablemente haga lo mismo, en este rango, justo con las mismas excepciones que tú, Villan o Briscoll. Hace unos momentos, hice otro mock draft en un stream para Estadio Fantasy, para Estadio Fantasy Podcast, Fer. Me llevé dos wide receivers, y luego para sorpresa mía, y creo que este es un escenario que muy probablemente no se vaya a dar, pude ir con Devona Chan en la ronda 3, y con Isaiah Pacheco en la ronda 4. Hice algo no muy óptimo, en nuestra estrategia de ir por esta avalancha de wide receivers, pero parecían dos running backs que no podía dejar pasar la oportunidad, y después me olvidé de los wide receivers. ¿Cuál es de lo que vamos a draftear hoy? ¿Cuál es el equipo titular? ¿Cuál se dividen las posiciones? Es un coreback, dos running backs, dos wide receivers, un tightrope flex, kicker defensa, y seis a siete bancas. O sea, un flex solo, dos wide receivers y dos running backs. Sí, así es, y Fer, estamos ya por estar en el reloj, ha comenzado el draft. Parece ser que nos puede llegar Justin Jefferson, vamos a resamblar, nos acaba de llegar Briscoll y Villan Robinson, Fer, en algo que no presupuestábamos. Bueno, yo iría con Villan Robinson. Va, yo también iría con Villan Robinson, es justo algo de lo que hablábamos, el ADP en las últimas semanas, Fer, se ha modificado, y también fue algo de lo que hablamos hace algunos días, como ahora Villan Robinson y Briscoll, están saliendo en los primeros cinco a seis picks, y es muy raro encontrarlo en el 1-0-7, me parece un gran pick Villan Robinson. Sí, y yo ahora me olvidaría totalmente de running backs, hasta después de la sexta ronda. ¿Pudieras hacer una excepción, Fer, en cuarta, quinta ronda, si hay un muy buen valor, en el draft board disponible? No. ¿O no? No hay manera. Te puedo intentar convencerte de eso. Yo quiero ahora, por lo menos cuatro, por lo menos tres wide receivers y un tight end. O sea, básicamente lo que pretendes es que nos seguimos ante el listado de running backs, y ni siquiera los volteamos a ver para no tener la tentación, y nos enfoquemos en wide receivers. Estamos por estar en el reloj nuevamente, ya con el pick 2-0-6, no lo vas a creer. ¡Oh! Estuvo a nada de caernos Marvin Harrison, Fer. El problema es la posición de wide receivers. A ver cuáles son las opciones de wide receivers que tenemos. ¿Hacemos el stack de los Falcons con Drake London? Chris Olave, Mike Evans, Michael Pittman, Cooper Cobb, Divo Samuel. No sé. Yo iría con Chris Olave. Yo prefiero Chris Olave que Drake London. No sé tú. Yo prefiero a Drake London, pero en aras de diversificar nuestro equipo, voy a ir con Chris Olave. Me parece que los dos wide receivers tienen un potencial muy, muy similar. Y bueno, aquí como se los veníamos adelantando, nos hemos enfocado en wide receivers en la segunda ronda. A pesar de que en esta ronda dos había running backs disponibles como Kyren Williams, Derrick Henry, Travis Etienne, el propio Devona Chan, que yo insisto, me siento muy cómodo eligiéndolo en tercera ronda. Segunda ronda me parece, me parece mucho más obvio ir por wide receivers. Déjenme les presento el board por aquí. Aquí está el board. Estamos a nada de estar otra vez en el reloj. 3-0-7. Fer, después de Olave se fue Drake London, Mike Evans, Michael Pittman, Cooper Cobb y Divo Samuel. Estamos ya en el reloj. Queremos volver a voltear a ver a wide receivers. Yo creo que ahí Nico Pollings es casi que una... ¿No prefieres a Jalen Waddle por el upside que puede tener y menos competencia de targets en una ofensiva bastante prolífica? Pero ahí está Tyreek Hill. O sea, yo creo que yo iría con Nico Pollings o con San Laporta incluso. Prefiero Nico Pollings. Prefiero esperar por Tyden un poquito más de lo que normalmente tú harías. Vamos con Nico Pollings. También a mí, Jalen Waddle y Nico Pollings son dos wide receivers que he buscado mucho en este rango. He preferido a Jalen Waddle. Creo que va a tener una regresión positiva en touchdowns. Pero con Nico Pollings, Fer, es muy difícil que te puedas equivocar con ese pick, con lo mostrado por CJ Stroud y la química que genera con Nico Pollings. Por ahí, Tang Dell también generó química el año pasado. Esta es una ofensiva de muchas opciones, pero Nico Pollings perfila para ser el wide receiver número uno, ¿no? Sí, sí. Y yo ya dije, o sea, yo no estoy muy convencido de que Stefan Diggs sea el mismo Stefan Diggs de hace 3, 4 años. No, para nada. No sé si lejos de eso, pero sí, no está cerca de ser el Stefan Diggs tan relevante, tan prolífico y tan eficiente. Y ahora, la situación de Stefan Diggs tuvo un bajón el año pasado, siendo el wide receiver principal en los Bills, y ahora siendo el wide receiver 2 o 3 de los Texans, será complicado. Estamos nuevamente en el reloj, Fer, vamos a ver a quién tenemos disponible. está McAndrews de tight end, está Stefan Diggs, justamente está Kirstjen Kirk, Tang Dell, Say Flowers, ¿tu favorito Malik Neighbors en este reloj? Eso que te iba a decir, yo creo que Malik Neighbors ahí es un poco, yo iría con Malik Neighbors. Sí, claro, no hay mucho que pensarle, realmente es el que tiene el upside, quizás Say Flowers también aquí pudiera tener algo de upside. Sí, pero yo creo que Say Flowers nos puede caer a la siguiente, ojo. Ah, eso estaría muy interesante. Fer, lo que más me intriga es que tu estrategia de tight end elite, la estás dejando de lado un poco, es porque siguen disponibles tight ends como Mark Andrews, como Trey McBride, como Dalton Kincaid, y puedes elegirlos un poco más tarde, o a qué se debe? No, Trey McBride saiu justo de dos picks anteriores a la nuestra, yo creo que no va a llegar, yo creo que no va a llegar Kincaid, pero si llega Kincaid, yo creo que tiene que ser nuestra elección. Ojo, faltan tres elecciones y Kincaid todavía está, a ver qué tal, porque ahí nos va a llegar Kincaid. Venga, venga, sí, porque ya tienen a Mark Andrews, hicieron stack Mark Andrews, Lamar Jackson, venga, venga, yes, nos cayó Dalton Kincaid, increíble, el gallo Kincaid, tight end, probablemente para ser top tres, me encanta el pick, y ahí están nuestros primeros cinco picks, Fer, Villan Robinson, Chris Olave, Nico Collins, Malik Neighbors, y Dalton Kincaid, con eso, a ver, a ver, una más, una más, a ver si nos llega, bueno, a ver que nos llegue en la siguiente ronda, o sea, si ya cabría Luis con nosotros, pero una más, una más, a ver Luis, no te cabrees, una más, una más. Dice Fer, que aguantemos una más, para el segmento de video, pero estos cinco, estos cinco jugadores, Fer, están hot and ready, como las pizzas de Little Caesars, de verdad, tenemos un, ya, una columna vertebral, de nuestro equipo, increíble, nos falta el running back dos, pero lo podemos aguantar, de alguna manera, vamos a ver en la ronda seis, en el seis cero seis, además, el número está interesante, es el seis cero seis, el pick sesenta y seis, esperemos que sea, ahí, un, un aliciente, para que nos toque un, un buen jugador, se fue Kinan Allen, se fue Anthony Richardson, Kyler Murray, CJ Stroud, aquí comienza, a empezar la seguidilla, Gore Baxford, estamos en el reloj, aquí, a ver, quién tenemos, ahora sí, yo ya podría, empezar a pensar, en otras posiciones, porque, está Isamir White, yo creo que es Amir White, ahí, a ver, ¿quiénes tenemos? Ah, tenemos nueve segundos, Deontay Johnson, Chris Godwin, Marcus Brown, nada, Samir White, Samir White, para que no lo perdamos, vamos por Samir White, vamos por Samir White, nuestro segundo running back, al final de cuentas, tenemos a un running back, dos, que perfila para ser, un running back principal, en su equipo, que tendrá volumen, y bueno, con esto vamos a cerrar, este segmento, vamos a cerrar, este segmento, Fer, de video, para YouTube, si los que nos están viendo, en YouTube, quieren ver el desenlace, de este mock draft, vayan a nuestra versión de audio, en todas las plataformas de podcast, les mandamos un abrazo, a nuestros amigos de YouTube, suscríbanse al canal, si no lo han hecho, y, suerte en sus drafts, excepto, si están drafteando contra nosotros.